Estaban todos los sentimientos en una isla cuando de pronto les avisaron que la isla se iba a hundir. Y todos corrieron a ponerse a salvo en sus barcos, excepto el amor, que se quedó pendiente de que todos pudieran lograr ubicarse en un buen lugar. De pronto se dio cuenta de que la isla se hundía y que no tenía cómo salir de ahí, entonces le pidió ayuda a la prosperidad, pero la prosperidad le dijo, mira, tengo mi barco lleno de oro y de plata y no te puedo llevar. Le pidió ayuda al orgullo, pero el orgullo le dijo, no, por favor, ¿qué van a decir de mí si tengo todo aquí controlado y bien ubicado? Le pidió ayuda a la tristeza, pero la tristeza estaba tan triste que le contestó, lo único que quiero es estar sola. Le pidió ayuda a la alegría y la alegría estaba tan alegre y tan distraída que ni siquiera cuenta, se dio de lo que necesitaba el amor. En ese momento pasó un viejito que amablemente le ofreció un lugar y el amor por fin pudo ir a tierra firme y ponerse a salvo. Allí se encontró con la sabiduría y le preguntó, ¿quién es ese viejito que me trajo hasta aquí? Y la sabiduría le contestó, es el tiempo. El amor sorprendido volvió a preguntar, ¿y por qué fue el tiempo que me rescató? Porque solo el tiempo sabe lo importante que es el amor. El amor sorprendido volvió a la alegría y el amor. El amor sorprendido volvió a la alegría y el amor. El amor sorprendido volvió a la alegría y el amor.